Bienvenidos a la cápsula informativa CNOA. Hoy con una invitada súper esperada y especial. Ella es Shirley Campbell. Bienvenida. Muchas gracias. Activista, defensora de derechos humanos, poeta, una mujer brillante para Latinoamérica y el mundo para quienes queremos seguir en estos procesos de defensa de derechos humanos. Sin más preámbulos, nuevamente bienvenida. Estoy muy feliz de verdad que nos puede acompañar. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder acompañarnos. Gracias. Invitada a la Feria del Libro, como poetisa, ¿cómo se siente participar en este desarrollo de la Feria en Bogotá? Muy contenta. La verdad es que es un evento esperado para mí. Yo siempre se ha escuchado mucho de la Feria del Libro de Bogotá. Y yo comentaba realmente lo que es para mí importante, que bueno, yo conozco muchos amigos míos que han estado en la Feria de Bogotá. Yo nunca había estado. Y bueno, gracias al Ministerio de Cultura, gracias a Moisés, este año pude participar y me siento honrada. La verdad siempre es bueno. Me encantan las Ferias del Libro. Poder estar aquí es para mí un gran honor. Sin duda la literatura contribuye al fortalecimiento social en diferentes temas, en el caso de suyo, en el tema étnico. ¿Cuándo cree que es el momento crucial para enseñarle a un niño el tema de los reconocimientos a través de la literatura? Yo creo que eso se hace desde que el niño nace o la niña nace. Yo creo que, y bueno, lo digo por la experiencia mía personal. Yo tengo cuatro hijos e hijas y la verdad es que eso empieza desde el vientre, realmente. Pero tiene que ver también con la forma como el autorreconocimiento que una tenga. Si yo me reconozco, eso no es un trabajo. No hay ninguna dificultad para mostrarle a los hijos y a las hijas acerca del amor a sí mismos, a su cultura, a sus pueblos, a lo que son. Entonces yo creo que no hay una edad, no hay una edad. Pero eso en el caso nuestro, en el caso del resto de la población que también tiene la misma información errada que tuvimos nosotros en el primer proceso educativo, ¿cuándo hacerlo? Desde que se entiende la información correcta. O sea, la verdad es que no hay un tiempo para eso. Yo creo que, infelizmente usted lo está diciendo, tenemos tanta información equivocada, tanta información que nos minimiza a nosotros, que nos estigmatiza. Pero bueno, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje todos. Al final creo que es nuestra responsabilidad también, conocernos, reconocernos. Y bueno, la escuela es fundamental, es fundamental, pero hay que hacerlo desde siempre. Y no solamente para nosotros mismos como afrodescendientes, como mujeres y hombres negros, para todo el mundo. Es una educación que tiene que ir para todo el mundo porque el respeto, el respeto, el reconocimiento de que somos todos iguales. Es que somos pueblos con cultura, hemos hecho un aporte importante a la nacionalidad. Tenemos que enseñarles de siempre. No hay una edad para eso, hay que hacerlo desde el principio. Claro, tiene razón, no tenemos la información apropiada para eso, pues hay que luchar por esa información. Bueno, sin duda, el autorreconocernos como mujeres negras toma un tiempo y toma un proceso. También hay situaciones que uno vive que lo llevan a uno a decir, me autorreconozco y me presento como tal. ¿Cuál fue o cuándo fue ese momento crucial para usted? Esa es una pregunta muy importante, muy importante porque efectivamente es un proceso. Sin embargo, yo creo que a mí me tomó temprano, afortunadamente. ¿Por qué? Porque yo crecí en una casa en donde eso nunca fue realmente un tema. O sea, no fue y fue, porque por omisión no fue, pero nunca hubo una discusión sobre el tema. Pero estaba claro que éramos negros, negras y siempre nos instaron un poquito a defender esa posición. Pero bueno, nosotras sabemos como mujeres negras, sabemos que la escuela es difícil, el colegio es difícil. Cuando vivimos sobre todo en contextos donde somos minoría, es difícil porque somos discriminadas, porque nuestro cabello, que porque nuestra nariz, que porque nuestro tono de piel. Eso siempre es un tema para nosotros, mujeres negras. Que porque siempre lo cuento, que porque no conseguimos un novio, porque la mayoría de los muchachos son blancomestizos, digamos. Entonces para ellos ese no es como, es como cruzar una barrera. En fin, yo empecé a escribir poesía desde la escuela. Nunca antes, la poesía era solo poesía. En algún momento de mi vida, alguien me dijo a mí, yo no creo que usted deba escribir, o sea, creo que no podemos, o sea, por lo que no podemos darnos el lujo de tener una poeta que escriba, que escriba para todo el mundo. Tenemos que, tiene que, me parece que debería de enfocarse. Y eso, ¿por qué? Porque no tenemos poetas afrodescendientes. En mi país, por lo menos, no teníamos. Entonces yo creo que, esto lo cuento porque eso es parte del proceso. Es parte del proceso de decir, hasta aquí llego yo. O sea, yo ya no me voy a reír de los chistes racistas, yo ya no voy a permitir que se burlen de mí, yo ya voy a llevar mi cabello como me da la gana, yo voy a ser yo. Y eso ocurrió realmente ya más drásticamente como a mis 20 años, tal vez 18, 20 años. Pero ya antes, es un proceso. Entonces yo creo que, por eso me gusta tanto la pregunta, porque estamos en eso, o sea, estamos en eso. Y entiendo que es un proceso. Entiendo que no nacemos, nacemos negras por fuera, pero no necesariamente con toda esta carga que implica para nosotras ser mujeres negras en ciudades como las que vivimos. Es un proceso, pero es un proceso maravilloso. Es un proceso de liberación. Es un proceso en que una finalmente siente, esta realmente soy yo. Y me da mucha pena las que no lo tienen. Porque yo sé que viven en un, en un, en un, en un, como en una casa. Y yo lo sé, lo sé. Por eso es que creo que es un tema muy importante con el que hay que trabajar mucho con las muchachas y los muchachos. O sea que estamos hablando de que hace en ese tiempo es donde usted crea el poema que la hace famosa, ha llamado rotundamente negra. Probablemente. Es una buena pregunta. Esa no la había pensado antes, pero probablemente fue más o menos en ese tiempo. En el principio de mis 20s. En un momento, probablemente en un momento de gran ira, porque esta vida nuestra estaría en momentos de mucha ira, en algunos momentos de mucho dolor, de mucha alegría también en otros momentos. Pero, pero, una, es una impotencia muy grande que una siente muchas veces de decirle a mí, ¿yo qué hago? O sea, ¿para dónde me voy? Este es mi mundo. No tengo para dónde irme. Pero me mandan para ir a Paraguay o para otras partes. Me mandan hasta para ir a Paraguay. Entonces, efectivamente, ese poema nace probablemente, porque honestamente no tengo memoria exacta de cuándo nació, en un momento así, en un momento de, 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 que yo quería lanzar mi identidad al mundo, la verdad. Y bueno, funcionó. Y ha funcionado para otras mujeres también. ¿Qué otros títulos nos puede mencionar, nos puede hablar? Que hablen precisamente del tema de ticorracia. Casi toda mi poesía actual, bueno, actual y desde hace años, habla sobre esos temas. De pronto me pongo a escribir algunas otras cosas, porque la poesía es eso. El arte es eso. Es un poco esa forma de gritar cosas. Es esa forma de, uno tiene como algo aquí que le aprieta el pecho, y entonces solo quiere decirlo. Entonces no siempre es eso. ¿Qué sé yo? Hay amor, hay lucha, hay cosas. Mis hijos son parte esencial en mis poemas, pero es por lo mismo, un poco. Porque yo quiero un mundo mejor para mis hijos. Siempre, eso es mi lucha de todos los días. Es una cosa un poco egoísta, yo siempre lo digo. Yo escribo para mí, escribo para mis hijos, pero escribo porque quiero un mundo mejor para mí y para mis hijos. Porque quiero decir cosas y pienso que la poesía es una cosa maravillosa de decirla. Entonces, así es mi poesía. La mayoría, como yo comentaba hace un rato, mi poema favorito se llama Liberada, que es un poco eso. Eso de decir que ya me cansé, me cansé de estar sentada en la parte de atrás, me cansé de volver la mirada y encontrar la misma fotografía esclavizada. Yo me cansé. Esta soy yo, ya no pido permiso para nada. Me presento como lo que soy, como esta mujer negra, hermosa, inteligente, capaz, que un día entendí que era, porque eso no lo sí fue siempre. Entonces, yo creo que eso es un proceso y bueno, eso es mi poesía realmente. Precisamente, Shirley, usted es una mujer muy fuerte porque viene de mujeres así, fuertes, que citan precedentes a los lugares donde van. Usted es la hermana de Epsi, cambio. ¿Cómo va a acompañar este proceso entendiendo que es la primer mujer vicepresidenta afrodescendida en América Latina? Bueno, yo creo que ese proceso no empieza hoy. Es un proceso que se viene gestando desde hace muchos años. Epsi ha hecho un trabajo maravilloso. ella, yo siempre a la gente le digo que bueno, ella es hoy vicepresidenta de Costa Rica y es un hecho histórico. Sin embargo, lo que yo más admiro de ella es que ella viene del activismo. Ella entiende, ella se presentó siempre como una mujer negra, lo cual es muy importante. Ella siempre se presentó como la mujer que es sin máscaras. Ella es una mujer, una feminista, una mujer negra, que bien, si bien esta campaña, la política esa no ha sido su bandera, no ha sido, no ha sido, y entiendo que no lo sea, pero, pero esa es ella. Entonces yo creo que he acompañado a los que eso siempre. Epsi ha sido una de mis más importantes fans, la verdad, lo digo, ella siempre ha caído en los lugares desde hace muchos años. Ella usa mi poesía en sus eventos, en sus cosas, siempre la usa. Entonces yo a ella mucho le debo también que mi poesía se conozca en América Latina. Entonces yo creo que nos hemos ido acompañando en el camino. Y aquí seguimos, la verdad aquí seguimos. Yo me siento muy contenta, yo le hablo, yo le digo, ella de pronto me pregunta alguna cosa, y yo creo que me siento muy orgullosa de que Epsi haya llegado donde está, porque se lo ganó. No es una dádiva, no es un regalo, es el producto del trabajo. Y bueno, muchísimas gracias por atender la cápsula informativa CNOA. Continuamos con más información en un próximo momento. Soy Yancy Castillo. ¡Gracias!